Nuestro primer show fue prácticamente el peor día de nuestras vidas. Me acuerdo que estaba todo muy oscuro y al momento de caer le tocó salir a tocar, se chocó contra mi amplificador y eso provocó que desconecte el de Juan y quedamos prácticamente sin amplificadores y la canción fue como batería. A todo eso fue nuestro primer show, así que imagínense lo nerviosos que estamos. Igual después por suerte pudimos arreglarlo y creo que salió bien. La amiga se me agarró un infarto en ese momento. Bueno, ya está.